Quiero darte gracias por todo lo que me has dado Yo sé que estás a mi lado, todo mi mundo ha cagado Quiero darte gracias por todos esos momentos Y de todos somos perfectos, no sé cómo te deseas Amor, eres simplemente todo, el pasante tesoro, lo que quiero y adoro Amor, eres mi madre, las estrellas del cielo, un abismo cero Así se llama, así se llama la producción 2020 Pásanos, sí, señor Cómo me gusta esta ruta Vamos a bailar, vamos a bailar Oh, eres mi madre, las estrellas del cielo, un abismo cero Quiero darte gracias por todo lo que me has dado Desde que estás a mi lado, todo lo que nunca has cañado Quiero darte gracias por todo lo que me has dado Eres todo como el bello, y no sé que podrás creerlo Amor, eres el clima en mi entorno Tu más grande tesoro, lo que quiero y adoro Amor, eres mi más falladero Las estrellas del cielo, la vida aquí en los dedos Te amaré, hasta que se acabe el mundo Te amaré, para ti no siempre estaré Y seré, para ti siempre un orgullo Porque nunca podré, hasta que te daño un bebé Si no podré Nunca te haría daño, mi amor Y eres lo que yo más quiero, viejita Eres lo que manzana y nunca más en la vida hay importada en el mundo Adoro tus besos Adoro el sacerdote Te amo, mi amor Te amo, hijita Querida gozada Y no darte gracia por todo lo que has pasado Que me gustan a mi lado Todo el mundo ha soñado Y no darte gracia por todo lo que has pasado Amor, eres mi más grande tesoro Que me cuido y adoro Amor, eres mi más grande alelo Las estrellas de mi cielo, la luna de mi acero Te amaré, hasta que se acabe el mundo Te amaré, para ti yo siempre estaré Y seré, para que sea tu orgullo Hoy quiero un amor, hasta que el año le dé Te amaré, hasta que se acabe el mundo Te amaré, para ti yo siempre estaré Y seré, para que sea tu orgullo Hoy quiero un amor, hasta que se acabe el mundo Te amaré, para ti yo siempre estaré Cuidado Chula Chula Que tiene el frío Baila en la canción Baila en la canción Quiero darte gracias por todo lo que he pensado Desde que estás a mi lado, todo mi mundo ha cambiado Quiero darte gracias por todos esos momentos Que de todos son perfectos, no sé cómo agradecerlos Amor, eres simple y triste en todo Que más grande te sos, no te quiero, no te quiero Amor, eres mi más grande evento Las luñas y el cielo, la luna y el lucero Baile no produciendo, hay notas